Hola, hello, chesch. Mi nombre es Jennifer Skarnik y soy la directora y productora del cortometraje de animación Hasta Pronto. Hasta Pronto es una historia inspirada en la carta de mi abuelo Rubén y su hermana Hanechka. La escribió mi abuelo al término de la Segunda Guerra Mundial con la esperanza de volver a ver a su hermana, ya que fue la única sobreviviente de lo que vivió su familia durante el holocausto. Hasta Pronto es un cortometraje de animación que usará las técnicas de stop motion, animación tradicional en carboncillo y rotoscopio. Me decidí por esta técnica de stop motion porque siento que es la forma en la que más cerca podré estar de mi abuelo y de su hermana, ya que yo no los conocí. Es también una manera de poder materializar las palabras escritas en papel de la carta de mi abuelo que esta historia exista físicamente con nosotros en el presente. Llevo más de 10 años produciendo animación y este sería el primer cortometraje que dirijo. A lo largo de esta trayectoria es que he conocido a diferentes personas en la industria de la animación y los he escogido a uno particularmente por lo que conozco de su trabajo y lo que conozco de su persona. Cada uno de ellos ha sumado en esencia cada cosa que hemos elaborado con tanto detalle, tanta dedicación y me atrevo a decir que con muchísimo amor. Esta historia también es una oportunidad para que las palabras de mi abuelo no se queden en una carta y nos ayuden a contar su testimonio y la historia sobre un acontecimiento que marcó a la humanidad. Hasta pronto significa para mí una manera de sanar una herida familiar de manera colectiva a través del cine. Necesitamos de su ayuda para que la historia de mi abuelo Rubén y su hermana Hanechka sea posible. Los invitamos a que sean parte de ella. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.